Yeah, Fanta y Robby que es lo que es Ya la hay y no la quite ni pa' el carajo Es otra pista que agarro y de nuevo la machuco Pa' mi esto es jugar San Andreas teniendo todos los trucos Mi lápiz y yo solo y como quiere es un trabuco Si estoy dando más palo que un árbol de tabonuco El fantasma en los controles, gracias a Dios por él Creamos otros idiomas como en la torre de Babel Yo produzco más que una fábrica de manufactura Siempre botando fuego, ya ni siento las quemaduras Soy la promesa de la ciudad, like Alvarito Got them hooked to the cloud, hace cinco años y pico Ahora la cosa es diferente, porque me dedico Y tienen que nombrarme si se habla de rap en Puerto Rico, daddy Con los míos siempre me amaño Llevo muchos años cuidándome de los engaños Ya mi equipo de trabajo se ha puesto tacaño Solamente invierten si es pa' subirme de tamaño Pues las cosas están horribles, si lo ponte serio Si dudas de mi talento o está malo tu criterio Si yo quiero puedo hacer de todo esto un cementerio Pero en verdad quiero que sea colectivo el imperio Estoy en calle con un pana fumando tabaco puro Buenas vibras escuchando caramelos de cianuro Ando relajado, bebo, yo no me apuro si no está para mí Yo no intento romper el muro y desde que me enamoré Ya ni a casa llego tarde Ella y yo somos como Russell West, rookie y ensalden Un saludo a Chris, Fredo y Brigadier González, Carlio Dani Que esos son los míos personales Antonio Santiago, Giovanni Guzmán Siempre que los necesito ustedes están Hay unos varios más Disculpa si no los mencioné Perdonen todas las veces que tal vez les fallé Soy humano y me faltan mil cosas por mejorar Y cuando me trepen y crean que los voy a olvidar Porque antes de Robbie amaron a Roberto Y eso es algo que se va conmigo hasta después de muerto Mi talento ya no es debatible, es indiscutible Que una pista que yo no quiebre, eso es imposible Estoy bendecido y de los malos Dios me libre Cada vez que me dudan es como echarme combustible Idolatran a gente que solo dice disparate Pero el flaco está mostrando como es que el cobre se bate Gracias a mami y papi porque se fueron a capa Y hoy en día es de calle y el rapero con más quilates Solo es cuestión de que el correcto se percate Y este jueguito vamos a darles a que mate Pongan esta bien duro cada vez que se arrebaten Y alguien llame a Rafa y Pina para que me contrate, daddy El fantasma en la pose y en la pista El más que 12 R Los nerdos mi amor Forgot some love the world Pongan este jueguito ¡Suscríbete al canal! Gracias.